El próximo 8 de noviembre el Auditorio del Centro Comercial San Silvestre será el escenario donde se realizará la pasarela de artesanías y bisutería realizada por los barranqueños. Insiste en hacer una gran pasarela y que todas las personas que quieran hacer sus apuestas ahí, sus conceptos de moda, su fabricación y elaboración de artesanías, bisutería, todo esto salga a mostrar sus prendas y todo lo que tenga que hacer en dos horas en la gran pasarela de Estravaganza. Este evento nació de acuerdo a la situación económica que atraviesa el municipio. Allí participarán los artesanos del puerto petrolero. Estoy invitando al evento único que se ha hecho en Barranca con personal de aquí y debido a una crisis que está precisamente en todo el sector, toda la economía en declive y más el sector que es el más bonito, el más light, que es el sector de las artesanías, la bisutería, el fashion, la moda. Y hablando con muchos y la gente poniendo quejas y diciendo cosas, pues se salió un evento que se llama Estravaganza, la gran pasarela. Esta actividad no permitirá la exclusión en ningún sentido, ya que participarán modelos de todas las etnias y de diferentes tallas. Modelos gorditas, talla grande, modelos flacas, hombres, igual, también tenemos ciertas salidas especiales y también todos los extravagantes que puede tener la moda, sin tener que excluir a nadie, al contrario, ser incluyente. Salidas africanas, totalmente salidas muy colombianas y otras cosas que se van a dar esa noche allá con luz, color y una gran pasarela. Gracias. Gracias. Gracias.